¿Por qué yo puedo comer chocolate desde vegetales? Pues niñito, el chocolate es un buen postre, pero los vegetales son la piedra, un color de una dieta sana Y son muy importantes, y debes asegurarte de comer al menos cinco al día Son deliciosas Si estabas hablando mientras comías, ¿por dónde entró? ¡Suscríbete al canal!